En la vida a veces uno Encuentra una persona Que coincide con ella en la historia Y a veces uno lo entrega a todos Creyendo que logrará algo grande Pero un poco de tiempo te das cuenta que no es así Que la persona nos piensa lo mismo que todo Y eso se vuelve una menuda Desde el stay pop, baby Todo fue mentira Cuando me decía que me amaba y me quería Acabó con mis días Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía Todo fue mentira Cuando me decía que me amaba y me quería Acabó con mis días Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía No entiendo el por qué tomaste esa decisión Dame una razón por qué no hallo conclusión Si puse todo de mi parte te di lo mejor Y aún así escuché que aún ya no Dime qué pasó con todo lo que prometiste Y ahora que te vas me doy cuenta que me metiste Que no tiene valor ninguna de tus promesas Pero bueno todos mienten Así que no es sorpresa Sorpresa me llevé por el amor que me sacaste Sí, pero te digo que de raíz me lo arrancaste Solo quedé el vacío de lo que habías cosechado Pero no importa ya llegar a quien quiera ocuparlo No te miento si te digo que sí me está doliendo Y que la tristeza en silencio me está consumiendo El corazón pregunta la razón de hacerle daño Le digo no lo sé pero vamos a superarlo Por lo tanto aguantaré hasta que pase la tormenta No importa si la tristeza en segundos más aumenta Pero es que tengo que sacarte ya de mi cabeza Porque cada que te pienso mi cabeza más tropieza En cada recuerdo hermoso que mantuvimos Y ahora solo miro que no estás en mi camino Me soltaste de la mano y no estás al lado mío Pero ya superaré aunque sea fuerte el castigo Todo fue mentira Cuando me decía que me amaba y me quería Acabó con mis días Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía Todo fue mentira Cuando me decía que me amaba y me quería Acabó con mis días Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía Yo no sentía árbol lejos de alguien que no sentía Mi error fue mejor en mí Mi error fue enamorarme de alguien que no sentía Ese mundo fue enamorarme de alguien que no sentía Yo no sé que me hacía Gracias por ver el video.